Ajá, ¿estás lista para cuánto le das? Ya tú sabes cómo nosotras hacemos aquí. Prepara tu número porque ahí vamos. Y vamos a comenzar con la denuncia que hizo Natalia Jiménez. Ella estaba en un restaurante en Los Ángeles hablando con su hija por videollamada y la sacaron de ahí porque dijeron que estaba haciendo mucho ruido mientras otra persona en otra mesa estaban conversando ahí haciendo el mismo ruido que ella. Ella dice que fue porque estaba hablando en español. Vamos a ver. Ay, se me lengua la trago. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Natalia Jiménez. Estoy aquí en el restaurante Gigi's. Estamos aquí en Hollywood. Estoy aquí para decirles nada más. Si van a venir a este restaurante, pues no se vengan para acá porque aquí nos discriminan a los latinos. Aunque los tienen trabajando ahí atrás, nos discriminan por hablar por teléfono. Tengo una mesa de chicas al lado que están hablando altísimo y a mí me están diciendo que yo no puedo estar hablando por teléfono con mi hija. Porque estoy hablando muy alto. Entonces, nada. Si vienen por acá, no vengan a Gigi's porque les van a discriminar por hablar español. Increíble. Les mando muchas besos. Bueno, yo entiendo que está enojada según ella. Esto fue lo que ocurrió, que hubo discriminación y todas esas cosas. Pero bueno, todavía no hemos... No, el restaurante no ha dicho nada. ¿Qué opinan ustedes? Gigi, pero ¿cómo se llama el restaurante? ¿Dónde estaba? Se llama Gigi's, pero yo no tengo nada. No he comido ahí ni nada. Bueno, si esto es verdad de lo que está diciendo Natalia y que realmente la sacaron porque estaba hablando español de una manera alta, igual que la otra mesa que lo estaban haciendo en inglés, pues yo le doy un 1 al restaurante porque no puede haber este tipo de discriminación, y mucho menos en esta época. Ahora, no se debe hablar muy alto en el restaurante porque no estamos solos. Ay, ¿por qué no? Pero... ¿Por qué no? Bueno, yo digo que no puede haber eso. ¿Cuánto le da? Yo le doy... A ver, déjame decirte. Le doy 5 a Natalia porque creo que está bien que denuncie a uno las injusticias, que denuncie a uno la discriminación. Si es el caso y efectivamente, pues obviamente es la palabra de Natalia contra el restaurante, pero yo creo que si rara vez ella alza la voz para ese tipo de cosas, creo que tiene razón en hacerlo y la apoyo porque nadie debe ser discriminado y mucho menos por hablar en su idioma. Ok, y tú, mi querida Brenda. Yo la verdad, si tuviera menos, le doy menos. Al restaurante le doy un 1. Porque la verdad, o sea, estaba hablando por teléfono con su hija y aparte Natalia tiene una voz súper suavecita, o sea, no se ve nada escandalosa. Bueno, yo... ¿Qué te puedo decir? Yo cuando hablo con mis hijos se me olvida en el tono que estoy hablando y a veces eso es a todo volumen como si pareciera que yo estoy hablando desde otro lugar. Así que yo le voy a dar un 5 a Natalia hablando con Zuni y siempre es importante hablar con los hijos. Ok. Gracias.